Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno Tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo Por un momento De estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego Es como un juego Que me divierte Estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que tengo Es lo más importante Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo